hola a todos y como siempre les digo que la fuerza esté con ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de cinema 4d vamos a intentar nosotros en esta clase reproducir esta botella de agua que hay acá vamos a hacerle un ajuste al invento este que hice yo hice un intento de reproducción de la etiqueta vamos a hacerle un un ligero un ligero ajuste vamos a usar para esto vamos a apoyarnos de Photoshop y voy a eliminar esto que me parece que en el original vi que no existía no sé dónde se ha quedado no sé dónde se ha quedado estas cosas y vamos a eliminar esto de acá vamos a duplicar la capa y a la capa de duplicar vamos a ponerlo a lampinero vamos a aceptar y sencillamente vamos a contrastar lo más que podamos en este material vamos a salvarlas instintamente y con esto de hecho nos vamos a cinema ya en cinema vamos a configurar el proyecto rápidamente en la parte de modelado vamos a dejar el motor estándar para poder visualizar con más calma y vamos a darle una ruta de salida vamos a la vista frontal y nos hacemos de esta foto que está acá y aquí nosotros nos vamos a vamos a empezar ya a modelar vamos a hacer un cilindro lo dimensionamos vale 12 segmentos en la rotación solamente hacemos este cilindro un cuerpo editable nos colocamos por punto optimizamos la mezcla y ahora por línea vamos a empezar a seccionar este puesto dentro de acá herramienta seccionar o knife para que use para los que usan el software en inglés y hacemos la segmentación del cuerpo a nuestro gusto vamos acomodando vamos a ir acomodando nuestros cortes en función del dibujo de la foto original lo que más podamos acercarnos claro está y sobre esta zona vamos a hacer un último corte en algo que nos va por decirlo de alguna manera a retrasar un poco ahora nos vamos a selección cíclica la herramienta escalar y vamos a acomodar los trazos a favor del dibujo original de la botella y así sucesivamente con el resto de los trazos ahora viene una parte que es un poco densa cambiando por punto optimizamos la mezcla y vamos a usar las herramientas de selección y selección rectangular vamos a desmontar la casilla seleccionar solo elementos visibles y vamos a redibujar ahora las líneas que previamente habíamos cortado algo así así sucesivamente con el resto de los trazos una vez hecho esto nos vamos a trabajar en este molesto corte de aquí que nos va a causar varios problemas vamos a intentar simular estas no sé si se llaman esquirlas no tengo idea control control s siempre control s nos vamos ahora a la vista orbital colocamos por línea herramientas seleccionar y vamos a hacer un corte aquí que nos va a cuidar de lo que por decirlo de alguna manera se nos avecina seleccione un anillo seleccionamos estos segmentos de aquí y vamos a hacer un pequeño bisel o sea que no sea tan escandaloso el corte nos cambiamos a selección por carajo polígono Y ajustamos las zonas que vamos a seleccionar. Sencillamente herramienta escalar, desmontamos los ejes X y Z y presionando el control hacemos una incisión y hacemos la inversa presionando, activando los ejes que habíamos desactivado y desmontando el eje de la Y. Vamos a revisar las incisiones, aquí hay un posibles perfecto, hacemos control Z y vamos a hacerlo todo por el eje de la Y, ahora que no nos cree conflicto vamos a subirlo un poco. Comentáneamente se puede quedar así. Vamos a deshabilitar esto, vamos a darle un valor más bajo. Volvemos a nuestra vista frontal y sencillamente nos colocamos por línea, selección cíclica, hacemos clic, clic, clic y así a lo largo de todo el cuerpo, hacemos clic derecho, biselar y le damos el ancho a nuestro dibujo en la botella de reflejo. Con esta selección hecha, hacemos control clic en las caras o polígono, transferimos la selección, clic derecho en un espacio de fuera, hacemos destruir y hacia adentro. Listo. Hacemos clic fuera y con el cilindro activo hacemos alt y clic sobre el icono de hipernur y ya tenemos nuestro pomo de agua perfectamente modelado. Ahora para terminar, esto es lo que nos vamos a hacer de un suelo. Yo siempre recomiendo no mover el suelo, yo recomiendo mover el cuerpo. Lo primero es que por defecto el software monta el suelo en el mismo centro de la composición. Ahora si lo que queremos es seguir revisando y perfeccionando cosas, hacemos chifra y otra duda. Y movemos el fondo a buscar el cuerpo para no tener problemas en el futuro. Todo, listo. Entroblece con todo y nos vamos a la vista de perspectiva que es donde nosotros vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a ir a las configuraciones de render, nos cambiamos a V-Ray, Bridge, V-Ray Bridge y vamos a hacer una serie de configuraciones. Primero, en opciones, vamos a activar la casilla, Override, Material, nos vamos a ir a iluminación indirecta, activamos Global Illumination On, cargamos un preset y vamos a usar para trabajar como más rápido, el preset, 01, very, very, very fast. Usamos ese momentáneamente, vamos a hacer dos mappings, nos cambiamos a exponencial y vamos a dar los siguientes valores, 5, 8, 1, 6 y sencillamente 2. Vamos a minimizar acá y vamos a crear un material, Shader, V-Ray Bridge, V-Ray Advanced Material. Hacemos el de aquí del material, vamos a la pestaña Difuso, Mapa de Textura, Gradiente, Hacemos clic, nos cambiamos a 2D Circular, invertimos los nudos y a lo que ahora es negro, hacemos doble clic y le damos un tono grisáceo claro. Momentáneamente lo dejamos así, sencillamente volvemos a Mapa de Textura, le decimos Copia el canal y en las configuraciones de render, Environment, Sobreescribir, Iluminación Global, En el Environment, le decimos Pegar Canal, lo cambiamos de Estérico a Frontal y momentáneamente listo. Momentáneamente está listo este material, vamos a nombrarlo para tener el trabajo organizado. Con esto conseguimos el famoso fondo infinito, lo mismo que hacemos en, cuando trabajamos con el motor estándar, aplicamos el suelo, hacemos clic derecho en el suelo, V-Ray Bridge, etiquetas, y enganchamos una etiqueta de composición, pero para V-Ray. Propiedades mate, silerficia mate y sombras, de momento lo vamos a dejar así. Ahora, yo tengo hecho varios materiales que simulan el plástico de un pomo de agua. Este pomo va a estar completamente vacío, yo no sé cómo mostrarle, no sé cómo darle la sensación de que tiene agua adentro, pero bueno, momentáneamente va a estar vacío. Haganse la idea de que la tapa está abierta y el sello está roto. No sé lo que vamos a hacer, sencillamente yo puedo arrastrar estos materiales al panel de materiales, pero, vamos a nosotros a hacernos de un material nuevo, a eliminar esto, hacemos crear, shader V-Ray Bridge, V-Ray Advanced Material, hacemos lo que le diga el material y lo nombramos como, plástico botella. Lo dejamos así momentáneamente y lo arrastramos al cilindro. Claro, él va a tener él va a tener toda la textura incluida, tapa y todo y eso después lo lo cambiaremos. Vamos a montar el set como tal si jugo en el panel de perspectiva, vamos a vista acción segura para ubicar el cuerpo ya saben que a mí me gusta mucho la onda esta comercial dejar un espacio vacío para introducir algún texto o alguna animación y vamos a fijar una cámara fijamos una cámara y derecho a cerrar la cámara V-Ray Bridge V-Ray Physical Camera activamos la cámara para que recuerde la posición una vez hecho esto podemos mover el cuerpo que él va a regresar automáticamente a la posición recordada por él por el software nos vamos a hacer una luz una luz de... vamos a intentarlo una luz de área vamos a desmontar la visibilidad de la cámara y vamos a encuadrar la escena por defecto vamos a ver la luz por donde anda esto es importante vamos a hacer la luz una luz V-Ray vamos a activar su mapa de sombra nos vamos a ir a cámara establecer el objeto activo como cámara y vamos a empezar a hacer pruebas con la iluminación volvemos a cámara o sea cámara cámara recuperamos la iluminación vemos que está oscuro por aquí sería la luz estaría entrando muy mal por otro lugar establecer como un retroactivo volvemos a cámara algo así puede quedar ahora en la etiqueta V-Ray nos cambiamos de luz de área a luz infinita vamos a cámara cambiamos el filtro al filtro personalizado y vamos a hacer nuestro primer pre-render para jugar con la con la intensidad con la que el objeto recibe las luces perfecto vamos a empezar entonces a cambiar los parámetros de la cámara vamos a empezar el 300 con 4 y contrario a lo que mi colega dice yo voy a bajar este valor hacemos otro pre-render ya tenemos una iluminación bastante aceptada vamos a entrar a la luz y vamos a darle un tono azuloso a esta a esta luz ahora lo que yo hago siempre es montar una luz ovni vamos a desmontar la visibilidad de la cámara vamos a posicionar esa luz vamos a convertirla en una luz viray y vamos a activar también su mapa de sombra esta luz yo siempre la uso como mata sombra yo se lo pongo así no se vamos a cámara establecer como objeto activo y vamos a buscar nuestro objeto com kiri 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 cámara nuevamente y activamos la cámara vamos a hacer pre-render y ahora se nos ve ya mucho más bonito nuestra composición en el próximo video tutorial vamos a poner materiales a nuestra botella espero que han disfrutado del sencillo modelado de nuestra botella de agua y como siempre les digo que la fuerza esté con ustedes al machete interactiva y con la luz encendida vamos a ponernos bien arriba y vamos a poner en el próximo video Gracias.